¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso. Estamos continuando con el trabajo de la integración de las unidades de salud preventiva con temas CALP. Hemos avanzado en el aspecto financiero, en el aspecto fiscal y en el aspecto legal en cuanto a la normatividad necesaria para poder llevar a cabo la práctica de los asesores de salud preventiva, que es de lo que te voy a hablar en este video. Te voy a compartir qué es lo que hemos estado haciendo, la situación actual de la creación de las unidades de salud preventiva con temas CALP y cómo puedes tú ser un asesor de salud preventiva y trabajar en dichas unidades de salud preventiva o inclusive desde tu casa como asesor de salud preventiva a través de la plataforma digital del instituto. Entonces, para esto déjame compartirte pantalla. Partimos de que el doctor del futuro, de acuerdo a lo que pronosticaba Thomas Alva Edison, no dará medicina sino que interesará a sus pacientes en el cuidado del organismo, en la dieta y en la cura y prevención de las enfermedades. Esto prácticamente es la base a partir de la cual nosotros estamos creando la figura de los asesores de salud preventiva. Pero, ¿cómo van a funcionar estos asesores de salud preventiva dentro de las unidades de salud preventiva con temas CALP? Retomando lo que habíamos estado trabajando, las unidades de salud preventiva con temas CALP van a constituirse a través de cuatro diferentes áreas. Por un lado tenemos el temas CALP, que es el ancla de las unidades de salud preventiva con temas CALP. Va a girar todo en torno al tema CALP. Vamos a tener la farmacia verde, los salones y bueno, esto lo vamos a dejar a un lado y nos vamos a concentrar a lo que son los consultorios. ¿Ok? Los consultorios van a estar constituidos por asesores de salud preventiva como un primer nivel. Y bueno, van a haber especialistas en nutrición, especialistas en terapias psicoemocionales y otros. La figura del asesor de salud preventiva va a ser, lo podemos ver en esta otra gráfica, el primer contacto de cualquier cliente de nuestras unidades de salud preventiva con temas CALP que se acerquen a solicitar nuestros servicios. Los servicios de las unidades de salud preventiva con temas CALP no solamente van a ser físicos, que principalmente, obviamente por la cuestión del temas CALP van a ser físicos, ¿no? Pero también se va a poder dar el servicio, se va a poder ofrecer el servicio a través de la plataforma del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas, SINASIMTA. Es decir, tú como asesor de salud preventiva con temas CALP vas a poder atender a clientes a través de la plataforma del Instituto. Y bueno, aquí vamos a dejarte los vínculos para que puedas explorar de qué se trata la plataforma. Retomando la figura de las unidades de salud preventiva con temas CALP, el asesor de salud preventiva va a poder dar el servicio, como ya lo mencioné, a través de asesoría en línea en el Instituto, a través de la plataforma, o va a poder canalizar con especialistas a los clientes que acudan a las unidades de salud preventiva con temas CALP. Es decir, un cliente puede llegar, tanto física como virtualmente, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas, al INASIMTA. Estas personas que lleguen al INASIMTA, al Instituto, ya sea digitalmente o físicamente, bueno, van a poder ubicar una unidad de salud preventiva con temas CALP más cercana a la locación donde se encuentre tal persona, en el estado donde se encuentre tal persona. Entonces, una vez que este cliente llega a la unidad de salud preventiva con temas CALP, tú como asesor de salud preventiva lo puedes atender y tu trabajo será el de facilitarle, facilitarle, de acuerdo a la formación que recibirás en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas, la formación, a través de la formación que recibirás en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas, para ser un asesor de salud preventiva, asesor de salud preventiva, que te va a facultar a prevenir la enfermedad, no a diagnosticarla, no a curarla, porque para eso se requiere de otras facultades. Sin embargo, vamos a trabajar con especialistas, quienes sí estarán facultados, licenciados, titulados, para poder llevar a cabo las intervenciones que sean necesarias. Es amplio este concepto. Concretamente, lo que vamos a ver en este video es la formación. La formación de asesores de salud preventiva, lo cual tú puedes ser un asesor de salud preventiva, trabajar en las unidades de salud preventiva con temas CAL, física o virtualmente en la plataforma del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas. Para esto es que hemos estado trabajando en la conformación de un curso de un año para formarte como, repito, asesor de salud preventiva. Y vamos a entrar ya directamente a lo que es el curso. La contextualización del programa es, bueno, pues partiendo de lo anterior que ya mencionamos en cuanto a lo que compartió Tomás Alva Edison, que el doctor del futuro no dará medicina, sino que interesará a sus pacientes en el cuidado del organismo, en la dieta y en la cura y prevención de las enfermedades, nosotros hemos diseñado un curso de 12 meses, de 12 meses, para que puedas estar capacitado y validado para poder trabajar en la plataforma del Instituto, ofrecer tus servicios y también físicamente en las unidades de salud preventiva con temas CAL, que se crearán a través del trabajo que estamos haciendo, como ya te comenté, de financiamiento, las unidades de salud preventiva van a financiarse a través de la iniciativa privada. Los asesores de salud preventiva van a ser capacitados, vas a poder trabajar tanto en las unidades de salud preventiva con temas CAL, como en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas. en la plataforma vas a poder trabajar en cualquiera de las dos en cualquiera de los dos conceptos y poder desempeñarte de acuerdo al curso de formación de asesores de salud preventiva. es amplio el concepto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es amplio? porque acuérdate que comenzamos a esbozar cómo íbamos a desarrollar a desarrollarnos como terapeutas de temas CAL. Bueno, pues se llevó a cabo el primer encuentro de terapeutas de temas CAL. nos arrojó elementos para darnos cuenta de que necesitamos prepararnos, necesitamos homologarnos, necesitamos partir de un tronco común y esto es y esto es el ser asesor de salud preventiva. Y una vez siendo asesor de salud preventiva te podrás especializar si así lo deseas como terapeuta de temas CAL. pero indispensable es el tronco común de asesor de salud preventiva y ya tú decidirás si especializarte como terapeuta de temas CAL que ahí vendrá ya otra especialización. Pero bueno, en principio ya se creó este curso y es a través de él como vamos a conformar a los asesores de salud preventiva y vamos a comenzar a trabajar desde ya. Va a ser un curso como ya mencioné de un año y paralelamente simultáneamente vamos a estar trabajando en el desarrollo de las unidades de salud preventiva con temas CAL. Es decir, vamos a estar trabajando paralelamente en la materialización de las unidades de salud preventiva con temas CAL en donde vamos a trabajar como asesores de salud preventiva. Independientemente si se lleva a cabo si se hace o no realidad las unidades de salud preventiva con temas CAL de manera física tú vas a poder trabajar como asesor de salud preventiva en la plataforma digital del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Hace sentido? Esto es a través del modelo de vamos a hablar concretamente de la plataforma digital. Vamos a olvidarnos temporalmente de que existen físicamente las unidades de salud preventiva con temas CAL. Solo contamos con la plataforma del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas de Lina Cinta donde tú vas a tener tu cuenta tu tu plataforma en donde atender a los clientes que reciba el instituto de manera virtual y ofrecer tus servicios a manera de coaching un coaching de salud un asesor de salud preventiva esto a nivel mundial quiero compartirte solamente algunos datos en cuanto a lo que es el coaching a lo que es la asesoría del e-learning la industria del e-learning de acuerdo a este artículo te voy a dejar los links de la revista Forbes generó vamos no quisiera que suene intimidante o banal hablar de billones de dólares sin embargo es una realidad de una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo esto es el e-learning que es esto el aprendizaje a través de medios digitales y es lo que es la plataforma del instituto nacional de ciencias médicas tradicionales y alternativas entonces esta industria generó 107 billones de dólares en el 2015 y esta cantidad se está duplicando cada 3 años y dicho y hecho lo que se vaticinó en este artículo que te voy a dejar el link de la revista Forbes se cumplió en el 2018 se duplicó esta cantidad a 220 billones de dólares o más de ventas anuales lo que está generando el e-learning pero que es el e-learning de acuerdo a este otro artículo que te voy a dejar también el vínculo en investigación se gastan 12 billones de dólares en la industria del coaching esto ya es el coaching porque una cosa es e-learning y otra cosa es el coaching lo que nosotros vamos a hacer a través de la plataforma del INNA CINTA es coaching de alguna manera dicho sin embargo nuestro título será asesores de salud preventiva no coaching entonces esto solo en Estados Unidos el segundo nicho dentro de esta industria es el coaching personal que también entra en este ramo el asesor de salud preventiva y de acuerdo a este artículo de la revista Fast Company en el 2013 el coaching personal es una de las industrias es una industria de 2 billones de dólares anuales y según este artículo de Life Coaching de Institute de Australia el coaching personal es la segunda industria de más rápido crecimiento en el mundo fíjate bien el Life Coaching Institute de Australia el coaching personal que es lo que vamos a hacer nosotros a través del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas de la plataforma del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Alternativas como asesor de salud preventiva va a ser un Life Coaching en este caso es un Health Coaching un coach de salud preventiva preventiva porque recuerda si no eres doctor no estamos facultados no estamos licenciados para diagnosticar ni curar enfermedades mucho menos para recetar ningún medicamento sin embargo en cuanto a la salud preventiva sí que estamos por ley de acuerdo a derecho facultados a poder desarrollar nuestro trabajo dentro de esquemas de legalidad y en eso hemos estado trabajando trabajando todo este tiempo como ya te mencioné en el aspecto legal en el aspecto fiscal en el aspecto financiero entonces bueno aquí pongo un ejemplo esta es una página que en su momento yo desarrollé este coach pongo un ejemplo de lo que es la industria obviamente este es un caso aislado pero nada más para que te des cuenta a lo que nos referimos este coach gana mil dólares la hora mil dólares la hora se llama Anthony Green y te voy a dejar su vínculo inclusive y fíjate la manera tan desenfadada tan informal que da su coaching que ofrece su coaching ¿sabes qué es lo que hace este coach? ofrece entrenamiento para el para entrenarte para el examen de admisión es el SAT es aptitud no me acuerdo en inglés cobra mil dólares es decir él te entrena para el examen de admisión de Harvard y te cobra mil dólares la hora es el mejor del mundo ¿me entiendes a lo que voy? ahora obviamente quien entra a Harvard tiene la capacidad económica para pagar mil dólares la hora por recibir el coaching de este especialista el mejor te voy a dejar su página para que veas quién es quién es él por eso se da la libertad de cobrar mil dólares la hora ¿por qué? porque es el mejor es el mejor en su ramo y bueno este conocimiento para entrar a Harvard es único entonces a lo que voy ¿crees que no tengamos nosotros conocimientos únicos en cuanto a nuestras culturas en cuanto a nuestras raíces aplicables hoy en día para un mercado global que cada vez se está abriendo más a lo que es son varias cosas no voy a entrar a detalle pero cada vez en el mundo hay una mayor apertura a lo que era el entendimiento de nuestros antepasados de nuestras raíces en cuanto a lo que es el ser humano pero bueno no me voy a abrir tanto vamos a remitirnos únicamente a lo que es la salud y bueno en cuanto a la salud también nosotros de acuerdo a nuestra medicina tradicional mexicana tenemos una una base unas raíces un 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 repertorio bien robusto de elementos con los cuales podemos nosotros especializarnos a través de los cuales nosotros podemos especializarnos y ofrecer servicios únicos bueno entonces vamos ya directamente a lo que es la formación te voy a dejar el link también de la formación lo que es la conceptualización del programa la la validación conceptual del programa lo que es el National Center for Complementarian Integrative Health es decir a nivel mundial se le está dando reconociendo y dando cada vez más importancia a lo que es la salud preventiva y lo que es la salud y la medicina integrativa para integrar la medicina alternativa y dentro de la medicina alternativa dentro de la medicina alternativa está la medicina tradicional mexicana la organización Panamericana de Salud el Instituto Nacional de Cáncer etcétera entonces lo que son los objetivos concretos de la capacitación aquí te los voy a compartir en el link y las habilidades que desarrollarás como asesor de salud preventiva la duración del programa de capacitación y fecha de inicio son 12 meses e iniciamos el 4 de septiembre del 2019 o sea ya estamos allá las clases van a ser tentativamente de una hora martes miércoles y jueves sin embargo lo ideal lo óptimo es que estés presente sin embargo van a quedar grabadas y van a ser va a ser posible ser atendidas en el mejor horario que tú dispongas van a ser grabadas van a ser subidas a la plataforma de aprendizaje del instituto y las vas a poder atender cuando mejor dispongas este es el programa de capacitación de los 12 meses y bueno pues las actitudes claves requeridas para poder llevar a cabo un buen desempeño como asesor de salud preventiva no va a ser para todos y bueno pues las habilidades necesarias que requieres para ser un asesor de salud preventiva y bueno estos son los costos con una mensualidad de 1200 pesos si domicilias a tu tu pago domiciliar es que cargas automáticamente a tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria el pago bueno se te hace un 5% de descuento lo que queda en 1140 pesos si pagas de una ves el curso completo la anualidad se te hace un 30% de descuento y te queda en 840 pesos la mensualidad pagando 10,040 pesos una anualidad completa tendrías que pagar la anualidad completa si te inscribes por grupo se tiene que pagar la anualidad completa y se te hace un descuento de un 40% esto te queda en 70% bueno se cortó porque como escuchaste estaba lloviendo estaba cayendo una tormenta y se fue la luz pero bueno ya retomamos la grabación y nos quedamos en que el grupo si te inscribes por grupo que son mínimo 3 personas se te hace un descuento del 40% y las mensualidades te quedan en 720 pesos esto se tiene que pagar la anualidad completa lo cual son 8,640 pesos el costo de todo el curso de los 12 mensualidades a 1,200 pesos son 14,400 entonces si te das cuenta aquí en esta opción 10,040 pesos bueno pues es un muy buen descuento 8,640 si son en grupo también es un muy buen descuento sin embargo como es el lanzamiento para que comencemos a integrar este este esta dinámica tenemos una promoción vamos a comenzar con esta oportunidad única la verdad que es una oportunidad única que se va a acabar en el día viernes en tres días va a estar o hasta agotar los cupos que tenemos destinados a esta primera promoción en cualquier momento puede ya cancelarse la promoción y el pago de la anualidad completa se te ofrece se te está ofreciendo un 80% de descuento esto es 2,800 pesos de el costo por la anualidad completa el curso completo por 2,880 pesos entonces bueno aquí le tengo que cambiar estoy terminando estamos terminando de integrar todo hay algunas cosas que se van a ir puliendo que se van a ir redefiniendo precisamente por eso aquí las preguntas frecuentes haznos envíanos tus preguntas a través del formulario de contacto analiza bien todo lo que es la estrategia que estamos integrando para llevar a cabo la materialización de la creación de las unidades de salud preventiva con temas cal pero como ya comenté independientemente de que se materialicen en el corto plazo las unidades de salud preventiva con temas cal terminando el curso de los 12 meses como asesor de salud preventiva tú ya vas a poder estar trabajando en la plataforma del instituto nacional de ciencias médicas tradicionales y alternativas entonces toma la decisión toma acción porque esto es una oportunidad única esto es una oportunidad única y cuando se acabe este conteo o cuando lleguemos al número de afiliaciones de matrículas que tenemos destinado para esta promoción que nos va a servir para ir integrando para avanzar para capitalizar todo esto es el es el e-learning todo esto es la industria del e-learning nosotros tenemos capacidad de ofrecer estas promociones porque claro la plataforma cuesta dinero la plataforma cuesta varios miles de pesos en su mantenimiento todo el trabajo cuesta sin embargo una vez que se hace vender una matrícula dos matrículas tres matrículas los costos varían muy poco entonces por eso tenemos nosotros capacidad de lanzar estas promociones de trabajar a través de estas estrategias para poder capitalizar para poder avanzar en la integración de los estatutos que tenemos ya definidos como los pasos ordenados para llevar a cabo la realización de las unidades de salud preventiva con temas escales y bueno esto se cerró también por la lluvia lo dejamos así vamos adelante y bueno pues toma 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 acción toma acción porque estamos nosotros de este lado haciendo lo correspondiente y bueno pues vamos adelante saludos a Gracias.